y estamos una vez por semana aquí en Radio Caracol, un gustazo para mí, una alegría estar siempre en estos micrófonos tan importantes en esta ciudad y bueno, en otros países también, ¿no? La marca Radio Caracol, así que un gustazo para mí, siempre entusiasmados, haciendo entrevistas, haciendo entrevistas a personajes que dan mucho de qué hablar y hoy vamos a estar con un hombre que está de moda, digamos, hace un tiempo ya, ¿no? Esto no es de uno o dos meses, sino por lo menos un año, que es uno de los hombres más exitosos aquí en Miami en las redes sociales, él es actor, presentador y cubanísimo, ya lo van a escuchar. Bueno, nuestro invitado de hoy en Confidencias es el señor Alex Otaola, actor, presentador, que está haciendo ahora unos programas cada día de lunes a viernes en Facebook Live y también en YouTube que es muy exitoso, se llama Hola Otaola, así que... Gracias, gracias por la invitación, Edwin, y a todos los oyentes de Radio Caracol. ¿Tienes esa doble faceta de actor y de entrevistador también desde siempre? Porque cuando trabajabas también con la tele en Mega con Alexis... Hacía las entrevistas en la calle con Carlos Recto, sí. Pero por otro lado eres muy artista, entonces eso convive en ti. Es que yo creo que cuando nacemos con el bichito este dentro del arte, ¿no? Con este gusanito, como le llaman, te gusta todo. Yo me acuerdo que de niño yo pintaba, cantaba, bailaba, entonces en la medida que va pasando los años te vas como depurando, ¿no? Esto no lo hago bien, aquello tampoco, te vas quedando con lo que te puede hacer sobrevivir, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que soy actor primero y a partir de ahí todo lo demás. ¿Y viene de familia esa beta tuya artística? Sí, a mi familia le gusta, pero no hay nadie que se... Yo soy el primero que se dedica a esto. Yo soy el primero que decide arriesgar todo y decir... Incluso todos me decían, tienes que estudiar algo, porque para mucha gente en esta profesión no se estudia, para mucha gente esto es... ¡Ay, es una bobería! Entonces, nada, es como el mito popular, ¿no? El mito popular que hay alrededor de lo que hacemos los comunicadores, los actores, los artistas, está perdiendo la vida, está muriendo de hambre, está allí con la guitarra en la esquina. ¿Y crees que un periodista, tú que estás del otro lado también, y además te sientes más actor que periodista, ¿crees que un periodista secas que no tiene virtudes artísticas, digamos, o artísticas tradicionales, no canta o no baila, es artista también o no? Ya que tú haces esa función de... El periodismo es una cosa muy seria, el periodismo es el cuarto poder del mundo. Pero el arte también es serio. Sí, 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 no, yo no estoy completamente de acuerdo, pero el periodismo, o sea, los periodistas, yo nunca me presento como periodista, porque yo no soy periodista, yo no estudié periodismo, yo no tengo nada que ver con el periodismo. Yo soy una persona súper atrevida, que se atreve a comentar noticias, que se atreve a dar una opinión, que se atreve a formar un criterio, a preguntar, a hacer encuestas, que en definitiva, y a denunciar cosas. Que eso lo hacemos en el programa, además de divertirnos, además de chismear, de estar en la farándula, bueno, pues también denunciamos cosas que pasan aquí en Miami, en Cuba, sobre todo lo que está pasando con la dictadura cubana y el pueblo cubano. Entonces, para mí ser periodista es muy serio. El periodismo para mí es la noticia, la información, el poder que tiene la gente cuando está informado. Eso se lo dejo a la gente que ha estudiado y que son 100% responsables con la exactitud de la noticia. ¿Y qué opinas en específico sobre el periodismo especializado en espectáculos? Me encanta. ¿También tienes un buen concepto? Claro, por supuesto. Están haciendo su trabajo. Es fácil molestarse cuando te preguntan lo que no quieres contestar. Pero el trabajo de esa persona que está frente a ti es preguntar eso. Y a veces estás tú, a veces estoy yo, a veces está otro colega. Entonces, ¿por qué no responder? Mira, si yo tengo un problema como figura pública, como artista, como cantante, como lo que sea, político, no dejes entrevistas. Tienes mucho que esconder, tienes mucha mugre bajo la alfombra. No dejes entrevistas porque te lo van a preguntar. Alex, ¿será que la clave del éxito tiene que ver con, volviendo al tema que tú decías, la palabra atrevido, ¿el secreto del éxito tiene que ver con no tener vergüenza, con perder el pudor o no necesariamente? No tiene que ver. Ser atrevido no tiene o no tiene que ver. Mira, hay que tener vergüenza siempre. Yo creo que hay que tener vergüenza. Ahora, tú puedes ser transgresor. Tú puedes ser una persona que no se rige por patrones. O puedes ser una persona que rompe esquemas. O puedes ser una persona irreverente. O puedes ser una persona incluso, no quiero decir vulgar, calentico de lengua, ¿no? De esta gente que habla subidito de tono. Puede ser todo esto, pero tienes que tener vergüenza como ser humano. Yo creo que ser atrevido no es perder la vergüenza, sino ser atrevido es perder el miedo a ser el ridículo, que es diferente. Bueno, estamos aquí en Confidencias por Radio Caracol, este programa de entrevistas que se llama Confidencias. Estoy hablando con el gran Alex Otaola, que está pegadísimo, como se dice en el mundo de la música, cuando una canción se pega. Está pegadísimo con su programa Hola Otaola, que se puede ver en YouTube y en Facebook. Búsquenlo. Lunes a viernes, cinco y media de la tarde. A siete y media. Ajá. ¿Viste? Dos horas. Y se hice la tarea. Muy bien, muy bien. Hay entrevistas y comentarios también, ¿no? Claro, hay entrevistas, hay noticias, hay chismes, hay estudios de las universidades del mundo. Hay todo lo que está pasando. Hablamos un poco de todas partes. Entonces, ¿se puede decir que estás muy centrado en los cubanos, en tus paisanos, en tus compatriotas cubanos? Es una plaza, un nicho, que no está explotado a nivel de farándula. Y tú decidiste... El Gordo y la Flaca, por ejemplo, Univisión, trabaja los artistas internacionales, o los artistas que le interesan a la costa oeste de Estados Unidos. Latinoamérica, bueno, tiene Caracol, el Grupo Prisa. Hay muchos productos para ese mercado. Ahora, el mercado cubano, con sus artistas, con sus reguetoneros, con su farándula, con sus vinculaciones a la dictadura cubana por parte de algunos artistas, eso no se había explotado. Y eso yo dije, bueno, quiero hacerlo, y ha salido bien. ¿Cómo ves, viviendo en Miami, aquí, obviamente, creo que a los que nos gusta el mundo del espectáculo, al público, inclusive, en general, no solo periodistas, tenemos que hablar del mundo del espectáculo local y el mundo del espectáculo nacional, internacional, ¿no? ¿Lo que ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta que, por ejemplo, Maluma esté pegado? ¿Te gusta...? Eso no depende ni de ti ni de mí. ¿Te entretienes? Sí, sí, me entretiene. ¿Qué personajes...? Bueno, dime, dime. Yo creo que la gente consume lo que quiere. Hay producto para todo. Está Maluma, que muchos dicen... Yo dije Maluma por decir un nombre que está... No, pero te pongo cualquiera. J Balvin o Mark Anthony o gente de zona o cualquiera, cualquiera de los que está. Hay gente a los que le gusta, hay gente a los que no le gusta. El que no le gusta va a tener miles de razones para decir no me gusta porque no canta, porque es un producto fabricado, porque lo empujaron, porque no tiene talento, porque... Y el que le gusta dice me gusta porque es lindo, porque es bueno, porque me divierte, porque me acuerda mi novio, porque... Miles de cosas, ¿no? Miles de razones. Entonces, yo creo que lo que existe y el producto que hay en el mercado es del pueblo, es la gente la que lo decide. La oferta y la demanda. Si Maluma no tuviera seguidores o Madonna no tuviera seguidores, no estaría allí. Están allí porque les gusta. Entonces, a mí me parece fantástico. Ahora, mi trabajo no es que me guste. Mi trabajo es poder analizarlo, verlo desde afuera y hacerme un criterio sobre eso. Ya que estamos hablando, Alex, contigo, que estás tan identificado con Cuba, porque, bueno, eres cubano y también tu programa está bastante, como decíamos antes, centrado en ese tema. ¿Qué opinas en dos minutos? Porque ya se nos ha ido casi esta primera parte. Este tema de... Hay una gran polémica que de verdad que a veces yo también me pierdo, así que por eso te lo digo bastante a grosso modo. Artistas que trabajan en Miami y trabajan en Cuba. Pienso en grandes, como gente de zona también, Jacob Forever. Lenier. Chacal. Esa polémica a ti, más allá de que debes ser muy entretenido para tu programa, pero ¿qué piensas? Está bien que trabajen aquí. Me indigna profundamente. Porque es que no le puedes cantar al torturador y luego cantarle a las víctimas. Eso se llama querer nadar en las dos aguas. No, yo creo que no está bien. ¿En qué año llegaste, Alex? 2003. 2003. ¿Y empezaste a trabajar enseguida en la tele? No, trabajé en un supermercado, trabajé en restaurantes, trabajé en hoteles, trabajé en miles de cosas. Y luego hicieron un casting. Ya en Cuba yo venía de trabajar en la radio, de trabajar en la televisión. Pero cuando llegué a Estados Unidos, llegué con la noción o con la idea de dedicarme a cualquier otra cosa menos a esto. Y la vida después de miles de vueltas, después de perder incluso hasta un restaurante que me llegué a comprar y todo, porque no tenía yo nada que ver con la papa, el arroz se acabó, la carne no es la buena, no es el corte. En fin, yo no tenía nada que ver con eso. Quebró el restaurante a los seis meses de abril. Perdón, el cocinero debe estar llorando todavía. Entonces, llegué a la televisión por un casting en Telemundo, una telenovela. Y ahí, luego vino Omega TV, luego vino Nancy Álvarez con Quién Tiene la Razón, en televisión. Sí, yo trabajaba ahí con Paula Arcila. ¿Más Juan? No, yo llegué a sustituir a Más Juan. Pero éramos los archienemigos. Y una cosa fue llevando a la otra y aquí estoy hoy. Bueno, estamos conversando con Alex Otaola, un gran periodista, aunque a él no le guste la palabra, para mí sí, porque él hace muchas entrevistas, periodista, presentador, artista. Estamos terminando esta primera parte y vamos a una pausa y ya regresamos y seguimos conversando con él. Bueno, mi nombre es Erwin Pérez. Seguimos aquí esta segunda parte de Confidencias. Espero que se estén entreteniendo. Yo me estoy entreteniendo mucho. Estoy muy contento de que estés aquí, Alex. Para mí es un desafío también, porque muchas veces, como llevo ya más de 20 años en Miami, muchas veces entrevisto gente a la que ya he entrevistado. Así que tú, apenas hemos intercambiado algún saludo. No, no, no. O sea, nos conocemos, pero no habíamos conversado de verdad. ¿Y cuál es el Alex que uno ve en tu programa Hola Otaola, que parece un trabalenguas? Hola Otaola, que uno ve ahí pícaro, irreverente, y ahora estás hablando como muy tranquilo, muy mesurado. ¿Cuál es el Alex? Yo soy el personaje, soy los dos, soy los dos. El personaje de Alex Otaola, que es el que ve la gente en el show, está allí bajo la adrenalina del programa y las tantas personas que se conectan, que ya son más de 10.000 personas que se conectan a diario viéndonos, a los que les doy besos, abrazos y un agradecimiento eterno. Pero cuando ya yo estoy fuera del programa, bueno, pues soy un poco más calmado, porque si no estaría como una locomotora todo el día. No puedo, no puedo. Tengo que estar, acabo de también, acabo de despertarme, tú sabes. No me lleves tan recio, Edwin. ¿Es un programa de dos horas diario? Dos horas diario. ¿Es un trabajito preparar eso? Mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Se trabajan más de 24 horas al día. He estado todo el tiempo en el teléfono, todo el tiempo recolectando la noticia, buscando, verificando, haciendo una llamada, buscando la foto, que te llega la foto y a veces no te llega la información y tienes que empezar a buscar quiénes son la gente que está en la foto. Es mucho trabajo. Bueno, yo... No lo hago solo, tengo que decirlo. Lo hago con mis borrachos, que así le llamo a mi equipo de trabajo, mis productores. Bueno, yo siento que, para explicarle un poco más a la gente también, que la importancia de Alex Alex es que, de alguna manera, es como una especie de pionero, es una de las primeras personas que viene del mundo de la tele tradicional y está triunfando en las redes sociales. Como él dice, su programa en Facebook y en YouTube tiene más de 10.000 seguidores, pero no, son mucho más diarios. No, te digo conectados en vivo. No, no, cuando termina el programa superan los 100.000 reproducciones, pero conectados en vivo, en el momento en el que estamos transmitiendo, más de 10.000 personas conectadas por Facebook y YouTube, es mucho. Es muchísimo, es lo... Pero eso... ¿Qué piensas del mundo de las redes sociales? Eso te convierte, lo pregunto desde la ignorancia, ¿eso te convierte en un influencer o influencer es otra cosa, no? No, te consideran influencer también. Y eres también... Ok, perfecto. Tienes éxito en tu programa, te sigue mucha gente esas dos horas y me imagino después lo comparten, etc. Y todo lo que dice, o sea, es una repercusión normal, tradicional de los medios. También eres de postear y qué sé yo, hablar de la marca de tu gorra o... No soy mucho de... Uso las redes para trabajar. O sea, yo trato de mantenerme fuera de las redes. Yo no ando con el teléfono el día entero. Aquí estoy comprándome este bolso maravilloso. O sea, yo no convierto mis redes en una feria. Mis redes no son una feria. Mis redes son mi nicho donde la gente viene a ver mi trabajo, viene a ver mi programa. Entonces, trato de mantenerme activo en las redes. Posteo cosas de los artistas, de los que van, de los que vienen, el resultado, lo que pasó, una situación, una cosa curiosa que me encuentro, posteo un video, pero no soy yo el centro de... Aquí estoy. Tú sabes, hay gente que... Pero a veces hay gente que lo hace porque también hay marcas que le pagan. Claro. A ti no te han ofrecido. Yo tengo mis patrocinadoras en el programa. En el programa, pero también así como... Edwin. Promociona mis gafas. No, Edwin, no. Cuando tú ves una gente que te promociona 850 mil cosas en 20 minutos, lo que le están pagando son 10 pesos cada uno de esos productos. Yo no. A mí me tienen que pagar bien y yo te promociono lo que te voy a promocionar. O sea, es como que... Presiento que te tomas muy en serio este tema del programa. Es que es muy en serio. No, no es que no es una bobería. Sí. No es una bobería. El programa es divertido, el programa es desenfadado, el programa, pero el programa tiene un equipo de gente que trabaja seriamente. Sí, sí, sí. Gente que trabajó en la televisión, gente que no fue respetada en la televisión y en los medios. Porque es que lamentablemente la televisión, la radio, la televisión, en su mayoría, en los lugares por los que he pasado, son personas que no respetan el talento. La mediocridad está gobernando en esos lugares. Entonces, la solución fue irnos a las redes y lograr desde las redes un resultado mucho mayor que lo que están logrando muchos canales locales, por ejemplo. ¿Sientes que no estás contento con tu paso por la tele? No, no, estoy contento. Me encanta. Me encanta la experiencia que adquirí. Y gracias a la experiencia y a lo que pude aprender en la tele, puedo hacer lo que hago hoy. Eso está bien. Eso es perfecto. Pero no dejo de reconocer que, lamentándolo mucho, la tele ha sido gobernada por ejecutivos muy mediocres durante mucho tiempo. Y esa es la razón por la que está muriendo. Las redes están desfenestrando la televisión tradicional. Netflix está acabando con la televisión tradicional. Todo eso es internet, todo eso es redes. son plataformas. ¿Qué pasa con la radio y con la televisión? Tienen que reinventarse, definitivamente. Ok, estamos, como les decía, hablando con Alex Otaola y algo artístico no estás pensando, no te ofrecen también para hacer tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y el teatro, por ejemplo, que es algo muy bonito, que te llena espiritualmente, te desgasta y no te produce ningún tipo de beneficio económico. Entonces, pero ya me cansé de trabajar por cuatro pesos. Me cansé de trabajar para otros por la migaja que le quieren soltar a los que trabajan para ellos. No me parece. Llegó el momento de empoderarse, de ser tu propio jefe, de ganar tu propio dinero, de tú ponerle precio a tu trabajo, tener tus clientes. Eso es libertad. Eso es libertad. Cuando tú tienes que seguir la línea editorial de alguien, cuando te dicen no hables de este, no hables de aquello, no menciones a Shakira porque me jodés el concierto, no hables de Emilio Estefan porque es amigo mío y después va a cenar, no hables de Juan, no hables de Pedro, entonces ya tú no eres libre, ya tú eres un esclavo de una persona que te paga un salario. Te pinché con la pregunta esa de que si eras así tan tranquilo. Sí, me dice que estoy muy tranquilo, pues ya me alteré. Me estoy empezando a arrepentir ya. No, mentira, mentira. Alex, hay mucha gente, llega todo el tiempo inmigrantes aquí a Miami. Llega un inmigrante, un venezolano, qué sé yo, hondureño, chileno, que no ha tenido mucho trato con cubanos. ¿Cómo describirías tú a tu gente generalizando que no es muy bueno pero es entretenido generalizar igual? ¿Cómo dirías que cómo son los cubanos? Mira, hay como todas las nacionalidades. Hay cubanos muy buenos, cubanos muy finos, cubanos muy nobles, cubanos muy respetados, hay cubanos menos educados, hay cubanos muy chusmas, hay cubanos maravillosamente ilustres. Tenemos de todo, es una gran gama. ¿Qué pasa? Los cubanos nacimos en un lugar y no es por justificar nada, nacimos en un lugar donde todo es mentira, donde no se conoce el mundo real, donde se le dice al cubano fuera de esta isla todo el mundo quiere a Cuba, fuera de esta isla el cubano es querido, respetado, admirado y no es así. Hay muchos lugares donde al cubano lo envidian porque durante 20 años recibieron beneficios que para unos no se merecían, para otros que fueron conquistados en Estados Unidos. Entonces yo creo que a partir de esa diferencia migratoria, de esos privilegios migratorios, en el caso de Miami, hay o se creó durante mucho tiempo, ya no, porque ya esos beneficios se han ido desmoronando, pero mucha gente lo hizo mal en Miami, mucha gente, muchos cubanos vinieron y defraudaron los privilegios que tuvieron y sin embargo familias salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses, colombianas, venezolanas, peruanas, han tenido que trabajar duramente, nunca se han robado ni un chicle, nunca han violado ni la más mínima ley y hoy por hoy están en peligro de deportación sencillamente porque no fueron cubanos, ¿verdad? Porque los cubanos tuvieron este beneficio. Entonces, eso crea, por supuesto, una molestia en el resto de las nacionalidades, eso yo lo entiendo perfectamente, pero no podemos generalizar, yo entiendo que si tú vas a ciertos y determinados lugares de la ciudad, tú te encuentras a los cubanos que no se le entiende lo que hablan, que son maleducados, que son groseros, pero no se puede decir todos los cubanos son así, no se puede decir, pienso yo, todos los peruanos son como la señorita Laura o todos los colombianos son Pablo Escobar, ¿entienden el punto al que voy? Eso es lo que creo. Sí creo que se ha hecho una gran, un gran daño a las relaciones entre las comunidades en Miami por los privilegios migratorios. Bueno, Alex, ya casi ha pasado esta media hora de programa, te vuelvo a agradecer por haber venido, me gustaría terminar con un toque artístico, ¿no? Como quieras. Hay una anécdota famosa de Marlon Brando que viajó con un periodista en un avión y le contó varias cosas íntimas y después él pensaba que era off the record y el periodista lo publicó. Tú en lugar de ese periodista la verdad ¿lo harías o no? ¿O respetarías ese off the record? Lo publicaría. Es que yo no tengo amigos en esta industria. ¿No? Yo puedo llevarme bien contigo pero si tú asaltas un banco no, pero eres una figura pública y tú asaltas un banco ¿por qué yo no lo voy a decir? ¿Por qué? Porque yo te conozco porque me llamaste no, no me parece. No me parece. Se sufre un poco. El que no quiera que se diga pues que no lo haga. Bueno, una linda frase para terminar. No, podemos terminar con un mensaje positivo. No, un mensaje el que quieras para el público. Ok. Para terminar. Inspirador, nunca se rindan, sigan adelante. Ha sido Alex Sotaola. Alex, muchísimas gracias. Bueno, al público le digo hasta la semana que viene. Un honor, Alex, de verdad. No, el placer es mío realmente.